¡Latinos remolcadores a embarcar 440! Como siempre en Candina estamos sin parar, intentando obtener nuevos armadores donde posicionar tripulaciones latinas. Así es, sin parar. Unas veces nos sale bien, otras también. Sí, porque lo importante es intentarlo, ser positivo en esta vida. En este caso, parece ser que el lunes necesitamos ya una primera dotación de seis tripulantes, capitán, jefe, segundo de puente, dos marineros, engrasador. A final de mes, probablemente otra dotación. Y así es como esta vez hemos vuelto a conseguir unir América con España y secar nuestro querido mar, el Atlántico. Así que, por favor, aplicar ya. No es necesario el inglés, así como en la mayoría de las compañías que gestionamos. Si lo es, creo que el capitán anda por 7.000 dólares, 6.900 el jefe, 4.500 segundo de puente y los marineros 1.800 engrasador. US dollars. El embarque es ya el lunes, día 10. El puerto, os lo diremos si contactáis. Y, por favor, like, subscribe, pasar al resto de tripulantes latinos, porque si no tenéis inglés, en cambio, tenéis esta experiencia. Ya sé que muchísimos habéis aplicado en Candina todo este año y, igual no habéis llegado al nivel, seguir formándoos en inglés. Y, mientras, esta es una compañía de las que le gusta Candina. Es una compañía con historia, una compañía americana, latina, directo con Candina y, por supuesto, que con los héroes tripulantes y los héroes armadores que generan esta chispa de puestos de trabajo. Así que es muy bonito estar iluminados contigo. Aplica. El lunes va la primera unidad y, a final de mes, la segunda. Si Dios quiere y trabajamos todos bien, habrá más, como siempre. Así que, de mientras, el show tiene que seguir. Aplicar ya. Gracias, saludos y pasarlo. Adiós. Adiós.